que nos acompañan hoy en este webinar por seguirse sumando a esta iniciativa de National Soft de Aprender en Casa durante este tiempo de contingencia. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y muy importante, sobre todo en el periodo o en el momento en el que estamos transitando actualmente en el mundo, que es el marketing digital. Es un tema que nos han solicitado mucho y también pues que realmente es muy extenso. Hoy vamos a platicar únicamente los puntos más básicos para emprender o para comenzar a hacer una estrategia de marketing digital. Antes que nada me gustaría comenzar por conocer un poquito la audiencia que nos escucha el día de hoy. Entonces le voy a pedir a mi compañera Dani que nos ayude a aplicar el primer sondeo. También aprovecho para comentar que esa transmisión también está en vivo por Facebook Live. También a mi compañero Luis que nos hace el favor de ayudarnos en esa plataforma. Le voy a pedir que me ayude a aplicar el sondeo respectivo para que podamos conocer un poquito mejor a nuestra audiencia. Esta primera pregunta va encaminada a entender un poquito o a saber, mejor dicho, desde dónde nos siguen. Las opciones son desde el norte de México, el centro de México, el sureste de México o también desde otro país. Un momento más, vamos a compartir los resultados con todos en el webinar. ¿Listo Eduardo? Te comparto los resultados en pantalla para que puedas revisar desde dónde nos acompañan nuestros asistentes. Sí, vemos que la mayoría nos están acompañando desde el centro de México. También tenemos un porcentaje desde el norte y desde el sureste. Desde otro país no tenemos a nadie hoy viéndonos, pero eso significa que estamos llegando a prácticamente todo el país. Realmente este tema que vamos a tocar el día de hoy le va a servir a todos, ya que el margen digital es una herramienta muy valiosa para prospección y generación de clientes a través de los canales digitales. Y esto permite obviamente que podamos obtener clientes desde cualquier parte, en este caso de México o del mundo. Ayúdeme por favor, Dan y Luis, con el segundo sondeo, la segunda pregunta que está encaminada a conocer un poquito más el perfil de las personas que nos escuchen el día de hoy para saber desde qué perspectiva vamos a abordar el tema. Las opciones son si soy dueño de un negocio, si soy administrador o gerente de un negocio, si soy estudiante, si soy emprendedor o voy a emprender un nuevo negocio o alguna otra opción. Vamos a dar un minutito más. En este momento estoy compartiendo las respuestas en pantalla, Eduardo. Eduardo, te estoy compartiendo las respuestas en pantalla. ¿Podrías confirmar que las puedes ver correctamente? Claro, Dani, te confirmo que las veo correctamente. Es muy interesante. Veo que la mayoría son dueños de un negocio. También en un porcentaje menor hay emprendedores o administradores de otro tipo de negocios y también en un porcentaje muy, muy bajo tenemos estudiantes que nos hacen también el favor de vernos el día de hoy. Eso quiere decir que vamos a abordar el tema desde la perspectiva de un dueño de negocio. Normalmente para este tipo de temas es muy interesante y a la vez suele haber muchas dudas y preguntas que un dueño de negocio se puede generar antes de atreverse a implementar una estrategia de marketing digital. Para comenzar me gustaría platicar con ustedes qué es realmente el marketing digital, aunque pueda ser una definición muy básica. Sí me gustaría que quede muy claro desde el inicio por cualquier duda que pueda haber al respecto. El marketing digital básicamente son técnicas y estudios también que tienen como objetivo mejorar la comercialización de un producto bien o servicio en Internet. Aquí quiero hacer énfasis muchísimo en la parte de los estudios. Normalmente cuando nosotros pensamos en hacer una estrategia de marketing digital es uno de los puntos que extrañamente casi no se toman en cuenta. Muchas veces se toman decisiones por supuestos, porque algún conocido realizó algo y ya le funcionó, porque vi que a mi competencia o a la marca que sigo, que me gusta más, que quiero verme como él en Internet, le está funcionando. Muchas veces esas son las razones por las que nosotros como dueños, como empresarios, como emprendedores, realizamos estrategias de marketing digital. Esto realmente es un error. Antes de que nosotros partamos y hagamos una estrategia de marketing digital para poder comercializar un producto, necesitamos tener un estudio, necesitamos tener datos para poder tomar decisiones basadas en información relevante y no únicamente en el tema de recomendaciones o alguna información que haya podido yo leer en Internet o estimaciones. Esto es muy importante. Entonces, para concluir, ¿qué es el marketing digital? Son técnicas y estudios que tienen como objetivo mejorar la comercialización de un producto bien o servicio en Internet. Ahora bien, para que yo pueda definir mi estrategia, primero tengo que entender que hay dos vertientes del marketing digital. El primero es el estratégico y el segundo es el operativo. El marketing digital estratégico está relacionado con el análisis previo de tu negocio, con qué recursos dispongo, con cuánto, este, ¿qué quiere es mi mercado objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar a través de estas estrategias? Yo tengo que tener muy claro antes de poder hacer cualquier cosa en Facebook, hacer cualquier cosa en Google, hacer cualquier cosa en mi sitio web, tengo que tener muy claro estos tres puntos principales. Lo primero, ¿con qué recursos dispongo? En este caso pueden ser recursos técnicos, pueden ser recursos financieros o pueden ser incluso recursos humanos, recursos de información. También necesito saber quién es mi mercado objetivo y cómo yo voy a formar ese mercado objetivo. Pues regresamos a lo que platicábamos un poquito en el slide número uno, que es el tema del estudio. Primero necesito tener información sobre la cual yo pueda construir un mercado objetivo o en este caso un buyer persona. Hay herramientas dentro de las herramientas digitales con las que contamos que permiten hacer este tipo de estudios. Existe Google Forms, que es una herramienta gratuita para hacer encuestas. Yo puedo entrar y hacer una encuesta en Google y enviársela a aquellos o a aquellas personas que yo crea que pueden ser mi mercado objetivo para entender un poquito mejor cuáles son sus objetivos, cuáles son obviamente sus necesidades y qué es lo que ellos están buscando de un producto o de un servicio. Una vez que yo ya tengo esta información y ya sé con qué recursos dispongo, ya puedo empezar a plantearme los objetivos que quiero alcanzar. Esos objetivos, ahorita un poquito más adelante vamos a ver cómo los vamos a formular, pero tienen que ir encaminados no tanto o no siempre, mejor dicho, a un objetivo comercial de venta como tal. Antes de que yo pueda obtener un objetivo de facturación, necesito tener objetivos de marketing. Esos objetivos de marketing pueden ser generar un cierto número de contactos, posicionarme en los primeros lugares del buscador, tener o ganar muchísimos seguidores en mi página de Facebook, tener más de cierto número de visualizaciones en un video que yo puedo publicar en YouTube. Entonces, primero necesito definir esos objetivos que necesito alcanzar para poder alcanzar mi objetivo comercial. Este es el plan de marketing estratégico. ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo en mi negocio que me permita poder alcanzar mis objetivos comerciales? Y el segundo es el marketing digital operativo, que ya está relacionado con la implementación de las estrategias y actividades definidas en el plan estratégico. Supongamos que dentro de mi plan estratégico yo tengo que necesito alcanzar las mil visitas dentro de mi sitio web para que yo pueda convertir 10 prospectos y de esos 10 prospectos yo pueda cerrar o concretar una venta. En el plan operativo yo ya defino cómo voy a alcanzar estos mil visitas dentro de mi sitio web. Esto lo puedo alcanzar a través de campañas publicitarias en medios digitales como Facebook o como Google. También los puedo alcanzar por medio de generar visitas o tráfico orgánico a mi sitio web por medio de un blog o contenido de valor. Entonces aquí ya empiezo a establecer las tareas específicas para poder alcanzar mis objetivos estratégicos. Además, al final del webinar vamos a platicar por si hay alguna duda en estas dos vertientes. Ambas son muy importantes a la hora de establecer un plan de marketing digital porque nos va a permitir tener claridad a la hora de tomar decisiones. Muchas veces algo que sucede en los equipos de marketing o los equipos comerciales es que si yo implemento hoy una campaña y mañana veo que todavía no tengo un resultado, muy posiblemente voy a intentar hacer algún cambio. Eso también tiene que estar definido en el plan estratégico y en el plan operativo, que es realmente cuánto tiempo yo le voy a dar a esta campaña o esta estrategia para que yo pueda realmente medir un resultado y ver si funcionó o no funcionó. Lo ideal, como menciona esta diapositiva, es realizar un plan que involucre a ambos, un plan de marketing estratégico operativo, que me permita tener muy claro los recursos que tengo, mi mercado objetivo, los objetivos que quiero alcanzar y los entregables o las tareas específicas para que yo pueda llevar a cabo ese plan. Ahora, ¿qué se necesita para crear un plan de marketing estratégico y operativo? Un poquito lo fundamental es definir los objetivos. Se le conoce como objetivos SMART. Un objetivo SMART tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante para mí y tiene que tener un periodo de tiempo específico. No puedo dejarlo abierto a que yo no lo pueda medir en cierto periodo de tiempo. Supongamos, o en un ejemplo, podemos decir que un objetivo SMART para una empresa que se dedica tal vez a vender departamentos, puede ser, supongamos que uno de sus objetivos puede ser general, comercializar, no sé, dos departamentos mínimo al mes. Entonces, ese sería su objetivo general. Ahora, dentro de su objetivo SMART tendría que tener, ¿qué tiene que lograr para que pueda tener esas dos ventas al mes? A lo mejor yo tengo que lograr 2,000 visitas dentro de mi sitio web. Entonces, yo tendría que definir mi objetivo SMART como específicamente lograr 2,000 visitas dentro de mi sitio web. Eso también ya es medible. Saber si realmente es alcanzable con los recursos que yo tengo dentro de mi empresa. Si yo tengo a una persona que pauta publicidad, si yo tengo presupuesto para invertir en publicidad, o si tengo a una persona que me puede ayudar a escribir un blog que me genere ese número de visitas, puede ser un objetivo alcanzable. Si yo no tengo esos recursos, probablemente ese objetivo no sea alcanzable para mí en este momento, a lo mejor. Pero sí puedo alcanzar, a lo mejor, una venta al mes de ese departamento, por medio de marketing digital específicamente. Esto también lo convierte en un objetivo relevante y yo tengo que ponerle un tiempo específico, que en este caso sería el mes. Yo necesito generar una venta al mes para que esto pueda decirse que se alcanzó ese objetivo. Lo segundo que necesitamos hacer es analizar la competencia. No todo va a venir desde nuestro plan estratégico operativo. También tenemos que tomar en cuenta qué está haciendo la competencia. Necesitamos saber, primero que nada, quiénes son, cuál es su mensaje, en qué formatos emite su mensaje, a quién se dirigen específicamente, qué medio se emplea para difundir su mensaje y cómo es su atención. Aquí la recomendación sería realmente no hay nada mejor que vivir la experiencia con la competencia. Yo les invitaría a ser un mystery shopper, a contactar a su competencia como si ustedes quisieran comprar para ver qué información les brindan, para ver cómo los atienden, con qué velocidad, cuál es su lenguaje y empezar a seguirlos en sus redes, en sus plataformas digitales, en su sitio web para ver de qué manera ellos están trabajando. También hay herramientas como puede ser SimilarWeb que te da, es una herramienta gratuita que te da la posibilidad de entrar, poner la URL de tu competencia para saber qué tan fuerte es el marketing digital de su sitio web específicamente, saber en qué palabras clave se está posicionando, qué palabras clave está pujando para aparecer en publicidad en el buscador y tener un parámetro más real de cómo se está comportando la competencia, qué está haciendo la competencia y qué puedo hacer yo para obviamente superar a esa competencia. Entonces, el punto número dos para que yo pueda realizar un plan estratégico operativo completo es analizar la competencia, saber realmente qué están haciendo, cómo lo están haciendo y hasta cierto punto poder tener una estimación de qué resultados están obteniendo. El tercer punto es fundamental, que es definir tu propuesta de valor. La propuesta de valor básicamente tiene que responder a la pregunta ¿qué ofreces tú que nadie más ofrece? ¿Qué es lo que da mi empresa que nadie más brinda? Y esto normalmente puede ser un coco para la mayoría de las empresas porque hay muchos productos que pueden convertirse en commodities, que pueden ser fácilmente reemplazables. Para que tu producto no se convierta en un commodity, tiene que tener una característica que le permita diferenciarse del resto. Un ejemplo de esto, yo tengo un amigo que toda su vida él ha sido emprendedor y él siempre le ha gustado mucho la moda, la ropa y todo esto. Y llegó un momento en el que él hizo o empezó a hacer una marca de ropa, pero su concepto fue retomar la sastrería, la ropa personalizada, la ropa a la medida para la gente que le gusta eso, para que la gente que no le gusta ir a alguna tienda reconocida a comprar una camisa y que vaya a una fiesta y en esa fiesta ve a otra persona con la misma camisa que él. Entonces, él encontró que dentro del mercado, que puede ser un commodity, que es la ropa, todos necesitamos vestirnos, él encontró un nicho muy específico de aquellas personas que no les gusta, a ver si igual que los demás, que les gustan las cosas personalizadas. Y creó una empresa que se dedica a eso. De hecho, su lema es algo como que están retomando la tradición de la sastrería a domicilio para aquellas personas que les gusta tener una prenda personalizada. En su caso, ese es su diferencial, esa es su propuesta de valor. Dentro de un mercado muy competitivo, como es el mercado de la ropa, de la moda, él encontró esa oferta de valor que le permitió posicionarse de una forma distinta ante el resto del mercado. Entonces, la propuesta de valor se vuelve fundamental para que tu marca pueda tener una diferencia alrededor de las demás y pueda ser elegida por un mercado específico. Y el cuarto punto es definir, obviamente, a tu público objetivo. Para esto, necesitamos centrarnos en nuestro buyer persona y definir el buyer journey. El buyer persona es un tema que hemos tocado anteriormente en otros webinars. se puede definir como una representación semificticia de mi cliente ideal. ¿Cuáles son los objetivos que él tiene? ¿Cuáles son los desafíos que él tiene que superar? ¿Cuáles son realmente sus retos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus dolencias? Yo necesito entender perfectamente a esta persona para poder generar mensajes específicos que sean efectivos para él. Una vez que yo ya sé quién es esta persona, puedo diseñar el buyer journey, que es el viaje que esta persona lleva antes de comprar. El buyer journey se divide en tres etapas distintas. La primera etapa es la etapa de descubrimiento en la cual una persona está manifestando síntomas de un problema o una necesidad, pero no sabe aún qué nombre ponerle. En un ejemplo, puede ser que yo, yo Eduardo, hoy en la mañana me desperté y me duele muchísimo, muchísimo el cuello. Entonces yo posiblemente empiezo a buscar por qué me duele el cuello. Me duele porque dormí mal, me duele porque estoy estresado, me duele porque me dio un golpe, ¿por qué me duele el cuello? Una vez que yo identifico ya por qué me está doliendo el cuello, yo ya tengo cuál es mi problema o mi necesidad. Yo ya sé que a lo mejor me duele el cuello porque dormí mal y se me hizo un nudo en el músculo, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo en la segunda etapa de mi buyer journey, de mi viaje de compra, voy a estar en la etapa de consideración, voy a estar buscando todas las maneras posibles de solucionar mi problema o de cubrir mi necesidad. Entonces voy a empezar a buscar cómo solucionar mi problema del dolor de cuello. Voy a un spa, voy a un quiropráctico, voy a que me hagan acupuntura, me tomo un analgésico, ¿qué voy a utilizar para poder darle solución a mi problema? Supongamos que yo decido que quiero ir a un spa para quitarme ese dolor de cuello porque me duele muchísimo y aparte me quiero relajar, digamos. En una tercera etapa yo ya voy a estar buscando un proveedor, es que es etapa de decisión, voy a estar buscando quién me soluciona ese problema y esa necesidad. Entonces a lo mejor voy a empezar a buscar spas en Mérida, que es la zona donde yo me encuentro y voy a entrar a lo mejor a todas las páginas web para ver cuál me convence más, cuál tiene una mejor oferta de valor para poder decidirme por él, ¿no? Voy a entrar a su Facebook, voy a entrar a su Instagram, voy a leer sus recomendaciones o los comentarios que tengan en sus redes sociales, voy a entrar a su página web, voy a ver si tienen casos de éxito, a lo mejor voy a ver sus instalaciones, si están en su página web o si están en su página de Instagram o Facebook y después de eso, solo después de eso, yo ya voy a contactar para hacer una cita para que me ayuden a quitarme el dolor de cuello. Ese es el Buyer Journey. ¿Cuál es el camino que un prospecto de mi negocio tiene que pasar antes de llegar conmigo a comprar? Y yo necesito definir esto para poder generar contenido, generar mensajes en cada una de estas etapas que me permitan atraer a este público objetivo en cada una de las mismas. Si yo tengo mensajes únicamente en la etapa de decisión, voy a dejar de atraer muchos prospectos que pueden venir en una etapa anterior de su proceso de compra. Entonces, por eso es muy importante entender primero que nada quién es mi persona, quién es mi Buyer Persona y segundo, definir realmente cuál es el camino que él tiene que pasar para poder realizar una compra. Una vez que yo ya tengo esta información, yo ya sé con qué recursos cuento, yo ya tengo mis objetivos, yo ya sé quién es mi Buyer Persona y ya sé quién es mi o cuál es su Buyer Journey, ya puedo definir mi mix de medios, tengo que tomar en cuenta por supuesto mi Buyer Persona, qué medios son los que él más consume y obviamente mi objetivo. Si mi objetivo es, por ejemplo, recibir cierto número de llamadas al mes, a lo mejor el medio puede ser a lo mejor Facebook con un anuncio de llamada específicamente o puedo crear un anuncio en la red de búsqueda de Google también de llamada hacia mi negocio. Entonces, el mix va a depender muchísimo del Buyer Persona, qué medios consume él y del objetivo que también yo pueda tener como empresa, como negocio. Ahorita vamos a ver cuáles son los medios más efectivos para marketing digital. Lo primero, pues, obviamente, el tema de las redes sociales. Las redes sociales, primero que nada, nos dan la posibilidad de llegar a un mercado muy, muy grande, a un público muy grande, tener un alcance mayor al que podríamos tener en otro tipo de medios por la esencia de lo que es. Específicamente, redes sociales incluye muchísimas. Las más conocidas son Facebook, Instagram, existe también Twitter, está también TikTok, que es una red social que ya está creciendo mucho, sobre todo en el mercado de generación centennial, que son los que vienen después de los millennials. ¿Para qué sirven las redes sociales? Pues, primero que nada, hay que entender por qué las personas entran a Internet. Sí es cierto que las personas entran a Internet también a comprar productos y adquirir servicios, pero también en su mayoría ellos entran a entretenerse, ellos entran a informarse, entran a lo mejor a perder un poquito del tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los mensajes en redes sociales no siempre pueden ser mensajes comerciales. Necesitamos también tener mensajes de activación, de entretenimiento, de aprendizaje, y de información que pueda ser relevante para nuestros usuarios. Como segundo, está el blogging. Muchas veces me han dicho que estoy loco por pensar que un blog me puede servir para vender. Realmente, hay que entender que muchas personas o muchos usuarios estamos buscando respuestas a nuestras preguntas y el hecho de tener un blog en el que yo brinde estas respuestas va a hacer que yo atraiga a este mercado hacia mi marca. En alguna oportunidad tuve la facilidad de poder trabajar en una agencia de publicidad en la cual teníamos un cliente que se dedicaba a vender cosméticos, a vender maquillaje, a vender rímel, a vender todo ese tipo de cuestiones y se estaban viendo muy abajo sus ventas. Nosotros, bueno, el equipo específicamente que veía esa cuenta en la agencia, lo que hizo en ese momento fue proponerle al cliente realizar un blog. Obviamente, el cliente en ese momento mencionó que no, que no era posible vender por medio de un blog. Sin embargo, se logró convencer y se empezó a implementar el blog. Hoy por hoy se puede decir que casi el 70% de sus ventas llegan primero al blog y después terminan comprando maquillaje y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque se entendió en ese momento que el buyer persona que son en su mayoría mujeres, adolescentes o cercanas a los 25 años o más están buscando todo el tiempo tendencias de maquillaje, maquillaje para noche, maquillaje para fiesta, maquillaje para una cena en la tarde, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, en este caso, la agencia empezó a generar contenido que brinde estas respuestas a estos usuarios, llegaban al blog, se convencían de cómo podían hacer ellos ese maquillaje y luego terminaban realizando una compra de algún producto dentro de la tienda online. Entonces, ¿es posible vender por un blog? Sí, sí es posible. ¿De qué manera? Pues atrayendo al público correcto. Obviamente, si yo, en este caso, si la empresa vendía maquillaje y yo escribo sobre lo mejor cómo vestirse, pues muy posiblemente pues voy a tener visitas en mi blog, pero no voy a tener compras. Pero es importante tener muy en cuenta el tema sobre el que voy a escribir para el público al que voy a escribir. La tercera estrategia o el tercer medio pues es el email marketing. Esto también hay que hay que diferenciar o saber diferenciar el email. El email marketing se divide prácticamente en dos vertientes muy importantes. La primera es el mailing masivo, es el famoso spam. Yo tengo una base de datos, creo un email genérico y se lo envío a una base de datos muy extensa. Esta práctica realmente es penalizada por los servidores de correo electrónico. Esto puede hacer que tu dominio sea bloqueado o que mande automáticamente todos los correos que tú envíes a la bandeja de spam. Y la segunda es como email marketing entra en lo que es el lead nurturing o la automatización de correo electrónico. A mí me gusta más esta vertiente porque lo que hace es enviar mensajes personalizados dependiendo del perfil de la persona. Si yo tengo unas listas de correo electrónico bien segmentadas que yo puedo definir que mi cliente es A, B y C, yo puedo enviarle mensajes distintos al cliente A, B y C. De esta manera el mensaje va a ser más exitoso y va a tener una mejor respuesta hacia el mismo. También esto nos puede servir para nutrir a contactos que todavía no están listos para la compra. Recuerdan el buyer journey. A lo mejor yo tengo una lista de contactos que están en una etapa todavía de aprendizaje o de descubrimiento. Entonces yo puedo enviarles contenido a través de email marketing para que ellos vayan avanzando en esa etapa del proceso de compra sin tener sin la necesidad perdón de tener un ejecutivo de ventas haciendo que esta persona avance en ese viaje de compra. El cuarto es por supuesto la publicidad online. Esto pues se divide hay muchísimas plataformas está Facebook que incluye Instagram está Google está LinkedIn en el caso de Google incluye pues muchas redes está la red de display que son anuncios dentro de sitios web está la red de búsqueda que es publicidad en el buscador está también la red de video o de YouTube para hacer anuncios dentro de YouTube hay campañas de remarketing hay una variedad muy extensa de redes o campañas que se pueden crear dentro de Google aquí lo importante en el tema de la publicidad online es siempre tener en cuenta que cómo funciona la plataforma la plataforma va a depender o el funcionamiento de la plataforma va a depender en cierta medida del tipo de campaña que yo esté implementando si yo en el caso de Facebook pongo una campaña en la cual el objetivo es que le den clic a mi anuncio y vayan a ver mi sitio web puede ser un poquito más costosa que una campaña en la que estoy buscando muchísima exposición dentro del mismo Facebook entonces para que yo pueda tener una campaña de publicidad online exitosa tengo que definir muy bien mi objetivo saber realmente a quién le voy a llegar para hacer una segmentación adecuada y obviamente estar midiendo y optimizando esta publicidad todo el tiempo una práctica que se hacía en la agencia cuando yo estaba en ese momento ahí que hacemos actualmente National Soft es todos los días entrar a revisar las campañas de publicidad y ver el rendimiento que están teniendo para poder hacer ajustes en la misma estos ajustes pueden ir desde excluir ciertas audiencias o excluir ciertos dispositivos por ejemplo si yo ya me di cuenta dentro de mi campaña que el mayor número de clics efectivos está viniendo desde dispositivos móviles a lo mejor puedo disminuir o quitar de que se esté mostrando en computadoras de escritorio entonces esto tengo que hacerlo todos los días hacer un análisis realmente de cómo está funcionando mi publicidad online para poder optimizar el presupuesto y pues obviamente sacarle el mayor rendimiento el quinto podría ser el posicionamiento SEO el posicionamiento SEO se describe como aquel posicionamiento que yo logro en el buscador en este caso vamos a hablar específicamente de Google por el cual no estoy pagando por ser de los primeros lugares a diferencia de la publicidad online ¿cómo logro el posicionamiento SEO? lo logro optimizando mi contenido en el sitio web y también optimizando la página hay dos vertientes del SEO está el SEO on page que es el SEO dentro de la página esto se logra optimizando links optimizando titulares etiquetas el nombre de la URL el nombre de la página teniendo un favicon dentro de mi sitio web teniendo un mapa de sitio en ese sitio web y está el SEO on page que es todo lo que viene hacia afuera esto lo puedo lograr con una estrategia efectiva de link building que es a lo mejor hacer alguna alianza con algún otro portal algún otro sitio web que también ellos me estén mandando tráfico a mi sitio ¿cómo funciona esto? pues básicamente esto va a hacer que nuestro dominio tenga mayor autoridad dentro de un tema en el cual yo me quiera posicionar como líder obviamente cuando las personas hacen búsquedas dentro de Google Google lo primero que va a mostrar son los resultados de las empresas que sean líderes de opinión o que tengan una autoridad dentro de ese tema ¿por qué? porque a Google le conviene que una persona que está buscando algo dentro de su buscador encuentre lo que realmente está buscando algo relevante y no información que no le sirve es por eso que Google califica mejor aquellos sitios web que cubren perfectamente la nube de temas que está buscando su cliente ideal para posicionarlo en los primeros lugares el siguiente punto sería el marketing de contenidos el marketing de contenidos va un poquito de la mano de todo lo que vimos anteriormente que viene siendo todo lo de redes sociales el blog email marketing publicidad online SEO marketing de contenidos realmente es una estrategia que permite generar contenido efectivo contenido de valor para mi público objetivo este contenido se puede dar a conocer o se puede publicar en varios medios se puede utilizar las redes sociales para difundirlo se puede publicar en mi sitio web mediante un blog o mediante alguna sección específica dentro de mi sitio con una página pilar por ejemplo el marketing de contenidos realmente responde a eso a generar el contenido de valor específico para mi audiencia que quiero atraer y este puede ser realmente importante relevante para ellos que permita generar un engagement a mi marca el último punto sería el storytelling que prácticamente es una vertiente de se puede decir del marketing y contenido el cual se basa en contar historias esto es muy efectivo porque logra empatizar realmente con mi audiencia mi audiencia objetiva por ejemplo si yo estoy si yo soy una empresa que me vendo tours de viaje a lo mejor dentro de mi estrategia voy a tener una estrategia de storytelling en la cual voy a crear un blog en el cual yo pueda contar las historias de los grupos que nos hemos ido de viaje por ejemplo si yo me fui de viaje a Machu Picchu a lo mejor voy a crear un contenido que describa cómo fue esa experiencia de viaje hacia Machu Picchu con todo el grupo de personas que fue esto va a ayudar a que cuando una persona lea ese contenido pueda empatizar yo como marca puedo empatizar realmente con él y esta persona pueda pues seguirme y empezar a interactuar con mi contenido hasta que finalmente pueda lograr cerrar una venta con él esto por ejemplo es muy utilizado sobre todo en las universidades este por ejemplo artículos como 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 elegir la carrera ideal pues habla un poquito de storytelling porque nos dice cómo una persona se basó cuál fue su historia para poder elegir una carrera o tal vez qué puedo hacer si estudio tal carrera ahí voy a contar historias de una vez que yo egresé de la licenciatura de la maestría o del posgrado qué actividades pude realizar eso también va a dar pie a que una persona que lea ese contenido pueda tener una idea más aterrizada de qué es lo que él podría alcanzar si estudia dicha carrera entonces estos serían los medios o estrategias más efectivos para un mix de marketing digital ahora qué debo considerar siempre para un marketing digital efectivo atender a nuestro público objetivo siempre tener en cuenta a nuestro buyer persona invertir en marketing de contenidos sacarle provecho a los motores de búsqueda realizar link building y asociaciones y guest post esto por qué lo menciono si se dan cuenta en este momento en este slide no aparece nada de publicidad online que es a lo mejor el medio más conocido para poder posicionarse en internet hay algo que hay que tener muy en cuenta si yo invierto la mayoría de mis recursos en publicidad online el día que yo no tenga esos recursos para invertir en publicidad online mi empresa se va a caer se va a morir no va a poder generar demanda y no va a poder generar prospectos si yo invierto en marketing de contenidos en posicionamiento orgánico dentro del buscador si el día de mañana yo no tengo dinero para invertir en publicidad ese contenido que yo tengo dentro de mi sitio web que es orgánico me va a permitir sobrevivir y me va a permitir este atraerse o seguir atrayendo a ese público objetivo en este momento de contingencia las empresas que siguen o que se están manteniendo a flote en su mayoría son porque han invertido en este tipo de estrategias en estrategias de marketing de contenidos en estrategias de posicionamiento SEO porque son estrategias que a largo plazo no les terminan costando no es lo mismo que yo pague hoy 5 mil pesos para generar 5 mil visitas dentro de mi sitio web para generar X número de ventas a que yo esas 5 mil visitas las esté generando porque ya tengo una base de contenido dentro de mi sitio web que me permite atraer ese número de visitas eso quiere decir que si yo además de eso le invierto los mismos 5 mil pesos que le estaba metiendo a publicidad online puedo generar a lo mejor 10 mil visitas con un mismo presupuesto o bien prescindir de ese presupuesto de publicidad online y seguir manteniendo mi empresa con un número de visitas que se generan de forma orgánica que me pueden al futuro generar cierto número de ventas es por eso que hago mucho énfasis en realizar estrategias de marketing de contenidos realizar estrategias de SEO para posicionarme en los motores de búsqueda sin tener que pagar y realizar link building que son estas conexiones o estos hiperlinqueos a sitios web externos hacia el mío y obviamente las asociaciones o guest posts que es básicamente compartir o publicar contenido en otro tipo de páginas por ejemplo si yo soy una empresa que vende tecnología o bueno para cambiar el ejemplo si yo soy en una empresa si yo estoy en una empresa que vende soy distribuidor a lo mejor de materiales de construcción a lo mejor puedo entrar a páginas de Facebook de asociaciones de constructores para publicar mi contenido o bien puedo participar escribiendo en algún blog de arquitectura por ejemplo que hable sobre este tema entonces es importante tener en cuenta que mientras más yo pueda sacarle provecho al marketing de contenidos y al posicionamiento orgánico dentro de redes sociales y dentro del buscador puedo generar un marketing digital más rentable a futuro obviamente este es un tema que es una estrategia de mediano largo plazo en corto plazo siempre va a ser más efectivo del tema de la publicidad online pero es cierto que no hay que perder de vista que si yo únicamente dependo de la publicidad online no voy a poder generar una rentabilidad a largo plazo mi recomendación siempre es iniciar con ambas a lo mejor tengo una inversión baja o muy alta perdón en publicidad online los primeros meses pero que va a pasar cuando yo ya tenga un número de tráfico elevado de forma orgánica en el futuro voy a poder disminuir esa publicidad online y pues empezar a generar mayor rentabilidad en mi negocio ahora cuáles son las herramientas aliadas para todo emprendedor la primera muy importante es Google Analytics es una herramienta gratuita y es muy común para toda persona que utiliza marketing digital esta herramienta sirve para monitorear y medir el tráfico de un sitio web es decir cuál es dentro de todo mi sitio web la página más visitada por qué palabras llegan más a mi sitio web cuál es el perfil de la audiencia que está llegando a mi sitio web en qué horarios se generan más visitas dentro de ese sitio web en qué horarios se generan más conversiones en qué horario genero más contactos dentro de ese sitio web esos datos me los va a dar Google Analytics o también me puede dar datos como cuál es el flujo que una persona sigue dentro de mi sitio web a lo mejor entró primero a la página de home y desde la página de home se fue a ver mis servicios y de servicios se fue a ver contacto yo necesito saber cómo está funcionando mi sitio para poder optimizarlo hacer las mejoras correspondientes para que la estrategia pueda ir mejorando en el futuro la segunda sería Google Search Console que también es una plataforma gratuita de Google realmente lo que hace esta plataforma es algo similar a lo que es Google Analytics pero se concentra más en qué búsquedas o qué términos de búsqueda qué palabras me están llevando más tráfico a mi sitio web esta es una herramienta fundamental para las estrategias de marketing de contenidos y de posicionamiento orgánico dentro del buscador la tercera herramienta sería Canva Canva también es una herramienta gratuita esta es una herramienta para diseño gráfico para aquellos que no tienen un equipo de diseño dentro de sus empresas esto les puede servir muchísimo porque Canva ya te da las medidas específicas para una publicación en Facebook para una publicación en Instagram para una portada dentro de Facebook ya te das ciertas plantillas y también la herramienta de diseño es muy básica para que únicamente lo que necesitamos hacer sea generar textos utilizar a lo mejor alguna imagen cambiar colores y pues poder hacer flyers o banners publicitarios para publicar en mis distintos medios la cuarta sería MailChimp MailChimp es una herramienta simple para email marketing es muy fácil de usar se pueden crear listas dentro de ella para enviar mensajes específicos se pueden crear varias campañas se pueden programar correos básicamente es una estrategia es una herramienta de email marketing que es muy fácil de usar y también tiene un costo muy muy bajo la quinta sería HotSuite es una herramienta de administración de redes sociales en la cual yo puedo vincular todas mis redes sociales para a través de un solo portal poder administrarlas todas en lugar de estar entrando a cada una a administrarlas de forma este aislada y la sexta y la última sería HubSpot es una CRM gratuita para administrar prospectos de venta hay que tener en cuenta que todo lo que yo pueda hacer dentro de una estrategia de marketing digital no va a servir para nada si yo no sé realmente administrar y gestionar esa base de datos de contactos que estoy generando con esas estrategias si yo no sé qué prospecto está activo en este momento para hacer un contacto efectivo pues nunca lo voy a hacer es por eso que la implementación de una CRM es fundamental para que cualquier negocio pueda atender correctamente a sus prospectos tener realmente la información de cada uno de ellos y también lo que va a hacer la CRM es brindar información de análisis para la toma de decisiones o por ejemplo de qué de dónde me están llegando la mayoría de mis prospectos de qué zona geográfica este cuáles son las razones por las que se están cerrando mis negocios cuáles son las razones por las que se están perdiendo mis negocios cuánto tiempo tardo desde que llega un contacto a mi base de datos a mi CRM hasta que se cierra ese contacto o cuánto tiempo pasa cuando los contactos se cierran y también me va a permitir calcular cuál es el valor de vida de ese contacto cuánto cuesta para mí la atención de ese contacto y cuánto me va a significar en un futuro entonces el uso de una CRM es fundamental para poder concretar todos los esfuerzos que se puedan hacer de las estrategias de marketing digital ahora ¿cuáles son los principales beneficios de implementar una estrategia de marketing digital? el primero es que estimula el interés de tu público nuevamente hay que recordar que todas estas estrategias que se implementan sobre todo en redes sociales en buscadores tienen que responder a dudas preguntas o estímulos que pueda tener mi público objetivo o mi buyer persona hay que recordar que la mayoría de los usuarios consume por ejemplo redes sociales por entretenimiento entonces si yo únicamente tengo contenido comercial y no tengo contenido que los entretenga o que les haga pasar un rato agradable puedo llegar a saturar o a pensar que esta marca únicamente me quiere vender el segundo permite identificar necesidades comunes para los clientes si yo logro identificar cuáles son las necesidades comunes para ellos puedo generar a lo mejor productos que yo no tenga en este momento en mi empresa que me permitan cubrir esa necesidad o hacer modificaciones en productos que yo manejo actualmente para poder cubrir esa necesidad también es importante que facilita conocer a la competencia si yo por ejemplo a través de una CRM me doy cuenta de cuáles son las objeciones que me han hecho perder más clientes yo puedo generar respuestas o contenido específico para esas objeciones con tal de convertirlos en una fortaleza en un ejemplo podría ser que a lo mejor yo vendo vendo los departamentos sigamos por ejemplo los departamentos y a lo mejor no estoy vendiendo estoy generando muchas citas pero no estoy vendiendo porque resulta que el departamento cuando hago la visita muestra a lo mejor tiene las divisiones de tabla roca por ejemplo y pues eso me está haciendo perder muchas ventas entonces si yo ya detecté esto yo puedo generar alguna respuesta o algún contenido específico que hable sobre los beneficios de tener divisiones internas de tabla roca no sé a lo mejor facilita la remodelación interna del departamento o a lo mejor lo hace más fresco que se yo pero eso me va a permitir identificar esa objeción para poder generar respuestas hacia ella también promueve la construcción de una marca sólida si yo realmente tengo una audiencia de seguidores fieles voy a generar una autoridad dentro del mercado que me va a permitir posicionarme como la opción número uno también presenta los productos a una mayor audiencia si yo únicamente tengo porque también me ha sucedido que muchas veces sobre todo en el tema de e-commerce hay clientes que tienen su tienda física y me he llegado a escuchar por qué debería yo tener mi e-commerce si yo tengo mi tienda física súper bonita y súper bien pues bueno eso es equivalente a que yo pueda tener mi tienda súper bien súper bonita en el Amazonas si no hay personas a las cuales yo les pueda vender en esa zona que haga mi negocio rentable pues obviamente no voy a poder alcanzar mis objetivos comerciales pero si yo abro o yo logro hacer que mis productos o servicios lleguen a una audiencia mucho más grande voy a poder alcanzar un objetivo comercial deseado también permite mantener el control y la gestión de la imagen de la marca sobre todo en el caso de redes sociales esto es muy importante porque pues los usuarios todos somos somos canijos o sea si hay algo que no nos gusta en la marca o tenemos una mala experiencia muchas marcas han caído de verdad por una mala gestión de la imagen de la marca dentro de sus redes sociales por no saber contestar un comentario por no saber cómo darle vuelta a una mala mala calificación dentro de la dentro de las redes sociales entonces es muy importante tener ese control y gestión de marca para que podamos tener una buena imagen de la misma también esto nos va a permitir optimizar recursos el marketing digital en general nos va a permitir optimizar recursos porque todo es medible si yo puedo medir analizar y sacar conclusiones voy a poder optimizar todo lo que estoy haciendo para con un mismo presupuesto poder tener un mejor rendimiento también podemos medir cada uno de los clics interacciones likes visitas conversiones que se generan dentro de nuestros sitios web o dentro de nuestras propiedades digitales para poder mejorar o tal vez cambiar los objetivos nos va a permitir todo esto nos va a permitir también calcular un ROI más preciso si yo sé realmente cuál es la publicidad o qué es lo que yo he hecho que ha sido efectivo que me ha generado ventas voy a poder medir realmente el ROI a diferencia de esto la publicidad tradicional por ejemplo en un espectacular en el cual cuando yo lo voy a contratar me van a decir que se esperan a lo mejor 20 mil impactos diarios en ese espectacular yo no voy a poder saber con precisión cuántos impactos que ese espectacular me ha generado han terminado en una venta por el contrario en la imagen digital yo sí puedo saber de los clics que hubieron en mi anuncio o en mi publicación o en mi blog o en mi sitio web cuántos de ellos terminaron convirtiéndose en clientes y voy a poder realmente sacar un retorno de inversión más preciso como penúltimo también está el mejoramiento del posicionamiento si yo tengo este contenido si yo tengo a mi audiencia enganchada a mi sitio o mi marca voy a posicionarme voy a lograr posicionarme como un líder de opinión para el tópico el tema o la industria en la que yo estoy incursionando y también la última y la más importante que yo sé que es la que le importa a la mayoría es que aumenta las oportunidades de venta o leads no es lo mismo que esto un poquito de la mano con tener un alcance mucho mayor de audiencia no es lo mismo llegar a 10 personas con un mensaje que llegar a lo mejor a 50 mil personas con 5 mensajes distintos que son específicos para su perfil a lo mejor me voy a meter en un tema un poco polémico pero yo creo que es un ejemplo muy interesante el tema que hubo en Cambridge Analytica hace unos años para que Donald Trump ganara la presidencia en Estados Unidos ¿cómo lograron ellos? lograron analizando los datos de los perfiles de Facebook de los internautas norteamericanos y entonces ellos identificaron ciertos perfiles dentro de todo ese mar de gente en redes sociales en Estados Unidos y generaron mensajes específicos para aquellos que estaban indecisos para aquellos que iban a votar por la competencia y para aquellos que iban a votar por Trump para reforzar ese voto es así como ellos lograron mandar un mensaje que sea efectivo para cada tipo de audiencia diferente masificaron ese mensaje y por eso Donald Trump en gran medida pudo ganar las elecciones en Estados Unidos entonces es algo que tiene un impacto muy importante porque eso pues termina generando más oportunidades de venta más leads más posicionamiento dentro de la industria y obviamente un reconocimiento y un engagement de marca mucho más importante bueno esto sería la conclusión del tema me gustaría escuchar si hay preguntas para poder responderlas aquí dentro del mismo entonces Dani no sé si me puedes ayudar con esta parte claro Eduardo en este momento se va a abrir el apartado de preguntas para que ustedes puedan compartir las dudas o bien las preguntas que tuvieron desde el inicio de la presentación ya tenemos algunas aquí en el panel de preguntas sin embargo les pido que por favor manden todas aquellas preguntas que tengan para que Eduardo pueda responderlas Eduardo tenemos una pregunta que es de Ramiro Hernández donde te comenta si podrías repetir la herramienta de Google que mencionaste para darle seguimiento al tema ok hablamos de dos hablamos de Google Analytics y hablamos de Google Search Console Google Analytics nos va a dar información el tráfico de nuestro sitio web cómo está funcionando nuestro sitio web comercial y Google Search Console nos va a dar información de los términos de búsqueda más relevantes para que yo pueda generar contenido de las preguntas o respuestas que se están dando en el buscador por medio de los usuarios entonces esas serían las dos las dos que platicamos de Google tanto Google Search Console como Google Analytics también pues no se mencionó en la presentación pero existe también Google Ads que es la plataforma de Google para hacer publicidad en sus distintas redes tanto en la red de búsqueda como la red de display como la red de video y toda la red de Gmail también entonces esas serían las tres principales de Google perfecto gracias Eduardo en este momento te pido si puedes platicarles un poco acerca del buyer journey te están preguntando bastante acerca de dónde pueden conseguir más información de esto o cómo ellos pueden identificar ese buyer journey ok ok muy buena pregunta veo que es una pregunta de Karim Jiménez dónde puedo leer más acerca del buyer journey bueno a mí me gusta leer mucho el blog de HubSpot en español HubSpot es la CRM que comentamos en la en el webinar a mí me gusta mucho su contenido porque pues está centrado en cómo voy a administrar mis prospectos pero tocan temas como el buyer journey porque primero antes de administrar prospectos tengo que generarlos entonces yo creo que el blog de HubSpot puede ser muy interesante para leer también está el blog de Inbound Cycle que es una agencia de Inbound Marketing española que también es muy muy buena pero en general yo creo que hay muchísimo contenido del buyer journey yo creo que si hacen la búsqueda en Google de qué es un buyer journey realmente le van a salir muchísimos resultados pero básicamente el buyer journey se define como eso el camino que sigue un prospecto un buyer persona antes de comprar tiene tres etapas la etapa de descubrimiento en la cual estoy manifestando síntomas de un problema o una necesidad está también la etapa de consideración en la cual estoy viendo o investigando todas las posibles soluciones a mi problema y la etapa de decisión en la cual yo ya estoy buscando un proveedor para cubrirme esa necesidad ahora bien en la presentación tocamos un tema que fue el análisis de la competencia realmente aquí es complejo pero es muy interesante voy a contar un poquito un tema que vi en algún curso que tomé que fue cómo realmente me doy cuenta de qué es mi competencia muchas veces se suele pensar que la competencia es únicamente una persona o una empresa que vende el mismo producto que yo pero realmente hay una teoría que se llama la teoría del job to do la teoría del job to do es qué trabajo está esperando que mi producto haga la persona que lo compra un ejemplo de esto fue que hace algunos años McDonald's la famosa empresa de hamburguesas donde comida rápida de Estados Unidos tuvo un bajón de ventas tremendo en sus malteadas y lo que hicieron ellos fue poner a una persona de mercadotecnia a estar ahí sentado en el restaurante viendo qué personas compraban malteadas para hacerles el cuento corto ellos se dieron cuenta que las personas no compraban malteadas porque querían realmente tomarse algo como eso la razón fundamental por la que las personas en Estados Unidos compraban malteadas es porque los trabajadores están buscando consumir algo que sea rápido y que puedan consumir durante su camino en el coche hacia su trabajo entonces ellos se dieron cuenta que no nada más competían contra otras malteadas sino competían también contra barritas a lo mejor integrales contra otro tipo de alimentos rápidos que se pueden comer dentro de un dentro de un auto una vez que ellos se dieron cuenta de esto pudieron cambiar sus mensajes y pudieron repuntar el consumo de sus malteadas entonces cuando ustedes hagan el análisis de su competencia no nada más se centren en quién vende lo mismo que ustedes sino también piensen en qué otros productos pueden realmente cubrir la misma necesidad que su producto cubre eso es muy importante también y se me pasó comentarlo en el webinar entonces por eso lo quería comentar ahorita vamos a seguir leyendo las preguntas la verdad es que hay bastantes tenemos otra que es de Omar Díaz que te pregunta cuánto es el tiempo promedio para la implementación de estas estrategias que tú estás comentando ok hablamos de muchas estrategias hay que diferenciar para una estrategia de posicionamiento SEO de posicionamiento por medio de marketing de contenidos estamos hablando de cerca de un año realmente para ver para medir realmente resultados en esto ahora si yo voy a implementar una estrategia de publicidad en búsqueda recordemos que es diario estar viendo ese funcionamiento para saber qué mejorar y poner obviamente un periodo de tiempo específico a lo mejor cada mes hacer un corte de cuánto yo invertí en esa publicidad online cuánto me genero en ventas para poder tomar decisiones pero repito esto va a depender muchísimo del mix de medios o el mix de estrategias que yo pueda estar implementando a lo mejor implemento ambas entonces tengo que tener en cuenta que el rendimiento de la estrategia que yo voy a implementar de forma orgánica va a ser a mediano o largo plazo y la estrategia que yo esté implementando de publicidad online va a ser a corto plazo perfecto tenemos otra pregunta que es por parte de jorge sánchez que tiene la duda de qué ejemplos tú podrías brindarle acerca de contenido de valor para que ellos puedan implementarlo para un restaurante y dónde pueden ellos conseguirlo ok contenido de valor es cualquier tipo de contenido que pueda ayudar o responder alguna duda que tenga mi buyer persona o mi público objetivo si yo soy un restaurante y quiero brindar contenido de valor a mis comensales a lo mejor lo que puedo hacer es crear un canal de youtube o una página de instagram en la cual yo les brinde recetas de cómo preparar cierto tipo de platillos que obviamente no son platillos tan elaborados como los de mi restaurante pero yo le puedo enseñar a él a cómo comer rico también desde su casa sin la necesidad de siempre estar yendo a un restaurante esto puede ser un buen ejemplo de contenido de valor recordemos que el contenido de valor hay un tema ahí medio polémico porque no siempre o en su mayoría nunca es contenido comercial nunca es contenido de ven cómprame consúmeme en su mayoría es contenido de cómo yo te voy a ayudar a lo mejor en este momento los de contingencia si yo soy un restaurante le puedo brindar contenido a mi público a mis comensales que antes podían venir pero ahora no pueden venir le puedo brindar contenido a lo mejor de cómo realmente desinfectar o sanitizar todos los insumos de alimentos que adquieran en un supermercado durante la contingencia para hacerlo de forma correcta o cómo yo a lo mejor este lavar todos mis utensilios de cocina para que pueda yo cuidar a mi familia esto también es contenido de valor hacia mi público objetivo que en este caso serían mis comensales perfecto Eduardo muchas gracias tenemos otra pregunta que es por parte del envío en Facebook que dice para las publicaciones de redes sociales como Instagram y Facebook ¿qué aspectos ayudan a definir el presupuesto para pautar las publicaciones? o sea el incentivo económico de cada publicación me puede repetir un poquito la pregunta Dani por favor lo que pasa es que no alcance a escuchar bien ok perfecto para las publicaciones en las redes sociales tanto como en Instagram y Facebook ¿qué aspectos tú te guías y te van a ayudar a definir el presupuesto para cada respectiva publicidad que tú vayas a realizar? ok primero hay que diferenciar entre publicación y anuncio una publicación es cualquier imagen en el caso de Instagram que yo pueda poner en el feed y un anuncio yo tengo que crear desde el business manager de Facebook para poder difundirlo a una audiencia que no sea mi seguidor en Instagram yo creo que esta pregunta va más con el tema del anuncio ¿cómo puedo definir realmente el presupuesto para ese anuncio? dentro de las mismas plataformas te van dando estimados de alcance realmente este presupuesto que yo voy a invertir va a estar completamente ligado al alcance que yo quiero obtener o al resultado que yo quiero obtener dentro de mi dentro de mi estrategia por ejemplo si yo necesito ser muy masivo necesito llegar a más de un millón de personas voy a tener que invertir obviamente una cantidad de dinero pues más elevada pero si yo quiero segmentar o focalizar mi anuncio a ciertos nichos específicos puedo invertir menos dinero para tener un alcance más bajo pero más efectivo no sé si pude contestar la pregunta ok muchas gracias Eduardo tenemos otra pregunta que es por parte de Giovanni Guerrero que dice ¿cuál es la recomendación para implementar en una estrategia de marketing digital si actualmente no se cuenta con un experto del área alguien de marketing en su equipo de trabajo? ok esa es una muy buena pregunta yo creo honestamente me tocó trabajar en agencia como consultor y muchas veces se suele recurrir siempre al tema de las agencias pero yo creo que en el caso de una empresa pequeña o de un emprendimiento es muy útil recurrir al trabajo freelance recordemos que hay muchos profesionales del marketing que pueden brindar sus servicios profesionales de esta manera de una manera particular esto obviamente reduce los costos tiene bastantes beneficios el primero es que reduce los costos obviamente no es lo mismo pagarle a una agencia que te va a realizar todo a pagarle a una persona nada más que te va a realizar todo y también permite que haya un trato más directo con esta persona yo recomendaría realmente empezar con esto si yo no tengo un departamento de marketing digital dentro de mi empresa puedo buscar un freelance que me ayude a comenzar a hacer todo este tipo de estrategias pero también antes de eso tengo que entender que no puedo correr antes de caminar tengo que empezar por algo tengo que empezar por algo que realmente podría hacer yo como empresario por ejemplo a lo mejor si yo durante el día no tengo tiempo pero a lo mejor en la noche estoy un poco más tranquilo y puedo entrar a internet puedo entrar a estas herramientas hacer buscas de palabras clave a ver que está haciendo mi competencia y yo mismo puedo empezar a escribir un blog en el cual yo pueda hablar sobre lo que necesito hablar en mi industria para poder posicionarme como un líder de la misma si yo no tengo esta posibilidad siempre está la posibilidad de que un freelance me pueda apoyar en todo esto perfecto Eduardo tenemos otro comentario que es de Eros Vázquez que si podrías explicar de nuevo el concepto de link building ok link building es básicamente como lo dice la traducción es la construcción de links o enlaces entre sitios web recordemos que cuando nosotros estamos navegando dentro de un sitio web muchas veces sobre todo se da mucho en el tema de cuando yo referencio o cito contenido en otro sitio web tengo que darle ese crédito funciona básicamente como una cita dentro de un texto literario solo que en lugar de que yo ponga el nombre de la persona que lo escribió o el nombre de la empresa que lo escribió lo que hago es hiperlinkear es decir ponerle un link a ese texto que mande directamente a la página de la persona de donde yo saqué ese contenido esto sirve para ambos sirve tanto para mí como como página web para mi negocio porque tengo enlaces externos es decir mi sitio está mandando a otros sitios y también en el caso de que de que me referencien a mí como marca en otro portal también me va a referenciar hacia mi sitio entonces el concepto de link building se explica de esa manera es básicamente referenciar el contenido que estoy publicando al sitio web realmente que del cual lo saqué es como una cita pero lo que permite esto es obviamente tener mayor autoridad dentro de mi dominio dentro de mi sitio web porque obviamente se está dando a entender que esta información se sacó desde mi sitio perfecto tenemos otra pregunta que es respecto a qué métrica o qué página ellos pueden utilizar para guiarse y saber si realmente todo el proceso que están siguiendo para su marketing digital es correcto o está teniendo los resultados que ellos esperan perdón Dani otra vez se me dio corto me puedes por favor volver a repetir la pregunta perfecto Eduardo tenemos otra pregunta que es respecto a qué métricas o de qué forma ellos pueden verificar que aquel marketing que están siguiendo ya sea digital está siendo y teniendo los resultados adecuados ok esto básicamente va a depender de los objetivos que yo haya trazado si yo trase un objetivo en el cual necesito generar cierto número de visitas mi KPI o mi indicador para ver si realmente mi estrategia está siendo efectiva va a ser ese número de visitas lo pude alcanzar o no lo pude alcanzar qué tan cerca o qué tan lejos me quedé para poder ver esto puedo recurrir a herramientas como Google Analytics que me van a brindar esa información ahora bien si mi objetivo fue un objetivo de a lo mejor lograr cierto número de visitas perdón cierto número de likes de mi página de Facebook mi KPI o mi indicador de éxito va a ser si alcancé ese número de likes de mi página de Facebook que estaba buscando qué tan lejos o qué tan cerca me quedé para esto también la misma plataforma en este caso de Facebook te va a dar el estimado perdón no el estimado te va a dar el número de likes de la página que tú lograste generar por medio del anuncio que tú hiciste entonces realmente esto va a depender del objetivo que yo me trase si yo me trazo un objetivo comercial un objetivo de ventas pues obviamente el KPI o el indicador que me va a decir si tuve éxito o no va a ser el tema de las ventas si yo también tuve como objetivo reducir el número de tiempo que tardo en cerrar un prospecto el tema de la CRM me va a dar ese dato entonces eso depende del objetivo que yo me planteé desde el inicio perfecto como última pregunta para finalizar tenemos a Fernando Reyes que te pide por favor un tip para la venta de algún servicio que ellos tengan a través de redes sociales y de qué forma ellos pueden ir incorporando este contenido que tú estás mencionando para que haga conexión y puedan ir generando ventas ok si yo comercializo un servicio primero tengo que tener en cuenta cuál es el valor de mi servicio el valor en este caso cuál es el valor monetario es un servicio que requiere de un análisis para poder tomar la decisión de adquisición o es un servicio que a lo mejor depende de algo más impulsivo para tomar esa decisión si requiere de un análisis el servicio que yo comercializo lo ideal es empezar a generar contenido que permita ayudarle al usuario objetivo a realizar su análisis para poder tener realmente una toma de decisiones inteligente esto lo puedo hacer por medio de artículos de blog lo puedo hacer por medio de publicaciones en redes sociales como de tips de consejos de casos de éxito lo puedo hacer también por medio de instagram utilizando las historias entonces esto va a depender obviamente del valor o de cuánto cueste o qué tan difícil sea la toma de decisión del servicio que yo estoy ofreciendo si es un servicio más de impulso tengo que generar más contenido a lo mejor de promociones más contenido de compra ahora y aprovecha mañana en lugar de tanto informativo pero repito mientras más valor o mientras más caro sea mi servicio por ende voy a necesitar una mayor cantidad de información para tomar hacer una toma de decisiones adecuada aquí Armira Arteaga nos pone que todo comunica efectivamente Armira todo realmente comunica comunica cómo se ve nuestro facebook cómo se ve nuestro instagram cómo contesto en el chat cómo contesto en los comentarios cómo es el diseño de mi sitio cómo es el diseño de mi portada de mi foto y imagen cómo estoy escribiendo en mi blog si estoy escribiendo en primera persona en segunda persona en tercera persona todo comunica realmente y es importante que todos los mensajes que nosotros podamos generar para comunicar estén focalizados hacia la audiencia que queremos atraer ok Eduardo muchísimas gracias realmente son todas las preguntas que tenemos muchísimas gracias por escucharnos como mencioné al inicio de la presentación esta sesión está siendo grabada por si posteriormente ustedes quieren volver a visualizarla o bien quieren compartirla con algún conocido a quien ustedes consideren que este tema puede ser de muchísima utilidad la grabación debe estar disponible en aproximadamente dos horas y ustedes podrán accesar a ella a través del mismo link que utilizaron para inscripción a este webinar también quiero invitarlos a inscribirse al webinar de mañana que es emailing como una estrategia de comunicación para vender más va a ser impartido por Ariadna Carrillo que es mercadóloga digital y está en el mismo departamento de marketing que nosotros va a ser en el mismo horario de las 11 am es un tema muy interesante que de verdad considero que puede serles de muchísima utilidad como el tema de hoy y para reforzar también les comparto el vínculo de inscripción a través del chat que se encuentra en su panel de herramientas ahí ustedes van a poder inscribirse al webinar de mañana y nuevamente aprovecho para invitarlos a todos los cursos que estaremos impartiendo durante el mes de abril son temas muy interesantes y variados que van desde temas comerciales hasta temas de marketing recursos humanos capacitaciones temáticas muy diversas que de verdad pueden ser de su interés y también ustedes podrán visualizar todos estos cursos en nuestra página oficial de National Soft o en nuestras fan page oficiales de Facebook de National Soft y Soft Restaurant de todas formas yo les comparto el vínculo a través del chat para que ustedes puedan accesar a nuestra página les pido que por favor ingresen a nuestra página de National Soft para ver los cursos que ya impartimos semanas anteriores y también para obtener el vínculo de los cursos que vamos a impartir estas semanas que quedan durante el transcurso de abril les pido que por favor si tienen alguna duda o algún comentario pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo institucional que es marketing arroba nationalsof.com.mx les dejo también el correo en el chat para que ustedes puedan mandarnos sus comentarios respecto a alguna duda o alguna grabación que necesiten muchísimas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy que es especialmente para ustedes es un contenido de mucho valor que espero que les haya gustado que lo aprovechen y que les sea de muchísima utilidad muchas gracias Eduardo por tu conocimiento y por brindarnos un tema muy importante y sin nada más que decir les deseo un excelente día y mucho éxito no sé si Eduardo quiera decir algo para complementar pues nada más agradecer Dani primero que nada a National Soft que nos da la oportunidad de pues brindar conocimiento a todas estas personas que nos hacen también el favor de seguirnos de escucharnos y también el agradecimiento a todos los que nos acompañan tanto desde GoToWebinar como desde Facebook Live la invitación sería también para todos nuestros todas aquellas personas que nos escuchan desde Facebook Live que también se inscriban directamente a los cursos desde GoToWebinar porque pues también va a ser va a facilitar también a nosotros en National enviarles la información pertinente sobre todo de los webinars futuros agradezco muchísimo el tiempo que se dedicaron a escucharme y realmente les agradezco también que se sigan sumando a la iniciativa de Aprende en Casa en National Soft y pues también cualquier duda cualquier comentario que exista sobre todo sobre este tema que realmente veo que hay muchísimas dudas estoy contestando la mayoría de las dudas que puedo contestar a través del panel de preguntas también me las pueden hacer llegar y pues con mucho gusto yo puedo ayudarles también excelente muchas gracias realmente es todo por hoy y Eduardo creo que va a seguir contestando algunas preguntas que estén en el panel de preguntas y por nuestra parte sería todo muchísimas gracias por su participación la grabación como les comenté va a estar disponible en aproximadamente unas dos horas para que ustedes puedan visualizarla y compartirla y compartirla a los próximos videos y��겠습니다 muchas gracias Gracias por ver el video.